Yo fui por todas partes Busqué sin encontrarte Te vi llorar por mí Ahogando el llanto con la tarde Lo quise oír Dije que hay que partir Partir sin mí Cobarde ¿Dónde Podré gritarte que te quiero Si ya no hay sol ni noche es clara Solo crujiendo mi lamento por ti ¿Dónde Podré entregarte lo que siento La vida entera en cada beso Cambiar la tierra y las estrellas por mí ¿Dónde? ¿Dónde? Si ya no soy ni polvo hernante Para robar sobre tus huellas Mi amor ¿Dónde? 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 Si ya no soy ni polvo hernante ¿Dónde? 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 Gracias.